El Porsche 959 fue un modelo producido desde el año 1986 hasta 1988 y fue desarrollado exclusivamente para competir en el entonces grupo B en reemplazo del 911. Para eso la marca tenía que fabricar una cantidad de autos de calle que puedan ser vendidos al público, a fin de cumplir con la homologación de la FIA para poder participar en el campeonato mundial de rally. Para ese entonces fue el primer deportivo en utilizar tracción en las cuatro ruedas, sirviendo de base para el futuro carrera 4 que dio la luz en el año 1988. Para probar el buen funcionamiento de 959, un líder en tecnología de aquel entonces se seleccionó su debut en el París Dakar que recorre más de 13 mil 800 kilómetros por los desiertos de África. Al finalizar el 959 superó con maestría la competencia y finalmente pasó la prueba con una doble victoria de la mano del francés René Metzge, tres veces campeón del Dakar junto a Dominique Le Moyne en primer lugar y en segunda posición uno de los pilotos considerados a nivel mundial como el mejor y más completo de todos los tiempos, el belga Jackie X. Una curiosidad para Porsche fue cuando en la sexta posición llegara otro de los 959 usado básicamente como vehículo de asistencia y que era conducido por la dupla de ingenieros alemanes Ronald Kussmaul y Kendrick Unger. En esta nueva edición 2021 se cumplen no solo 35 años de la participación del 959 sino también el trágico accidente en un helicóptero que se llevó a Thierry Sabin, uno de los fundadores en lo que sería conocido hasta nuestros días como el rally más duro del mundo, originalmente llamado París-Argelia-Dakar. Para este rally Dakar 2021 donde recordamos a los ganadores en el Porsche, nos dejaremos de mencionar un dato interesante y es que en una subasta hace unos años el auto ganador fue vendido a 5,9 millones de dólares. Nada mal para un icono emblemático que desde un inicio se pensó que no pasaría la barrera de los 3 millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!